Para poder llevar a cabo una revisión del examen, ya sea para verificar si el alumno contestó adecuadamente y hubo algún error en cuanto a la configuración de mis preguntas, lo que yo tengo que hacer es lo siguiente, darle clic al nombre del examen que yo quiero revisar. Una vez que le doy clic, voy a ingresar. Posteriormente le voy a dar clic donde dice intentos. Al darle clic, intento, nos va a mostrar todos los alumnos que contestaron el examen y vamos a poder buscar a un alumno específico, ya sea por orden alfabético de nombre o por orden alfabético de apellidos. Una vez que hemos localizado el alumno, en este caso tomaré el primer alumno que encuentro aquí, le vamos a dar clic donde dice revisión, revisión del intento y nos va a mostrar todo este panel donde yo voy a poder observar las preguntas que fueron contestadas adecuadamente en color verde, las que fueron contestadas de manera incorrecta, las que están en color rojo o las que están parcialmente correctas, las que están en naranja. De tal manera que yo puedo dirigirme a cualquiera de estas para llevar a cabo la revisión o corrección si es el caso. Por ejemplo, si yo me voy a la pregunta número 4 que el alumno la tuvo incorrecta, le doy clic, yo puedo darle clic a su vez donde dice escribir un comentario o corregir la calificación. Al darle clic me va a pasar a esta ventana donde yo puedo agregar un comentario o modificar la calificación de esa pregunta para este alumno. En este caso yo puedo decirle, bueno, de acuerdo a la respuesta, pues yo le voy a dar, en lugar del punto que vale esta pregunta, le voy a dar .5 o le voy a dar el punto completo. Una vez que yo he asignado ya sea el comentario o la calificación, procedo a guardar. En este caso, como no hubo ningún cambio, yo no voy a guardar nada. Le voy a poner cancelar, pero ustedes no olviden guardar si es el caso. Y una vez que yo ya realicé todos los cambios o toda la revisión de todas las preguntas que considero que deben de ser revisadas, lo que voy a hacer es guardar el examen de nuevo y en automático la calificación se modificará de acuerdo a que si una pregunta que estuvo calificada por el sistema bien realmente estaba mal, entonces se ajusta, ya sea sube o baja. Eso va a depender de cómo se llevó a cabo la corrección. Finalizamos revisión y eso sería todo.